Brigada de vacunadores recolectan abrigos en el puesto de vacunación del estacionamiento de la séptima región sanitaria. Donaciones de abrigos, zapatos, todo lo que por ahí ya nosotros no utilicemos a otra persona que necesitan, le vamos a ayudar en ese sentido. No es necesariamente que sea para niños, sino para adultos también, ¿no? Niños, adultos, por ahí si tienen, no sé, frazadas, algo, todo lo que sea va a ser bien recibido. ¿Cómo nace esta iniciativa, Romina? Nosotros hacemos viajes por las colonias, hacemos vacunación y vemos las necesidades, o sea, en todos lados, en realidad acá también hay necesidades y vemos. Por ahí en los semáforos, acá enfrente también a veces hay niños que están desabrigados y hace frío, así con estos días y ahora que va a empezar el invierno, vemos. Y de eso nació como Brigada poder aportar un granito de arena para que también ellos no pasen frío, porque vienen épocas difíciles, digamos, de frío. Y vienen, aparte de la lluvia también, licenciada, ¿no? Y eso también. Hoy, por ejemplo, por la lluvia no están los niños que te digo, ¿verdad? Pero vemos acá por ahí descalzos, con shortcitos, remeras nada más, entonces por eso queremos recolectar, más para ayudarle. Y también llevar en los barrios... Carenciados, ¿no? Carenciados. Pueden llamar a mí, a mi número, o nos pueden traer acá, nosotros vamos a estar recepcionando. También somos una brigada móvil y por ahí si nos reconocen, nosotros estamos identificados. Bien identificados. Por ahí nos pueden dar también, si es que nos ven, llegamos a sus casas y nos pueden dar sus donaciones, vamos a recibir. Nosotros tenemos un móvil para poder traer. Bueno, ¿y el número se puede comunicar con vos? Bueno, 0983-956-200. Mi nombre es Romina Ramírez. Este grupo de vacunadores que están en la recolección de todo tipo de prendas, de vestir, de calzado, están en el lugar desde las 7 de la mañana hasta las 13 horas. Ustedes pueden comunicar al 0983-956200 para realizar los donativos.